En esta gestión no solamente trabaja la parte médica, sino la parte administrativa también. En este momento la idea era que estuviese también con nosotros María Los Ángeles, Marita para ustedes, que está pasando por una circunstancia especial, que pronta recuperación y ya va a estar trabajando con nosotros. La intención era volver a reiterarle, decir un balance de lo que se hizo durante estos años, que para nosotros fue muy fructífero, para nosotros este año fue muy positivo y en realidad tenemos las intenciones de ir por muchas cosas más para el año que viene. Yo lo traje anotado, lo tengo anotado en un Word para más o menos explicarlo. Nosotros en el servicio de guardia en el año 2017 regularizamos la guardia general, pasamos a tener de un médico de guardia a tener dos médicos, que eso nos brinda lo que se llama la pronta atención del paciente externado, que es el que viene a la consulta habitual, a la consulta externa. Eso nos permite a su vez cumplir con algo que es el 107. Ustedes saben muy bien que el 107, ustedes marcan el 107, atiende el teléfono de nuestro hospital, que sería lo que conocemos como el accidente en la vía pública, el AVP que le dicen técnicamente. Para nosotros el accidentado, la cobertura de este se nos hacía muy engorrosa teniendo un solo médico, porque corríamos o incurríamos en algo que se llama la responsabilidad médico-legal en cuanto al abandono de la guardia. Hoy eso no lo estábamos pasando, son algunas circunstancias que hemos tenido momentáneas, porque el médico, como cualquier otra persona, se puede enfermar y nos lleva a nosotros un par de horas en cubrirlo, pero en realidad tenemos todas las guardias cubiertas con dos médicos de activa, como le decimos normalmente, en la guardia general. Lo mismo y con muchísimo esfuerzo y un gran agradecimiento a los médicos que están acá, pediatras de la ciudad, decirle que las guardias de pediatría las hemos cubierto todas, todos los días tenemos un médico pediatra, a excepción de por ahí algún pediatra que justamente nos hace 24 hasta 48 horas, indudablemente hemos tratado de disminuir las horas de atención porque la atención pediátrica aumentó de un número sin límite que no sabíamos a una cantidad que hoy estamos en los 90 chicos por día, lo cual es una gran cantidad para nosotros y aparte nos enorgullece decir que estamos conteniendo la pediatría de la ciudad en el caso de lo que es la urgencia, lo cotidiano. Para nosotros también es un gran esfuerzo conseguir el médico que haga la guardia esta, conseguir el atrás de escena que es justamente donde entran los médicos especialistas que están en una guardia pasiva como son algunos de los pediatras que forman parte del staff de este hospital desde hace años y que en realidad, bueno, ellos con muy buena predisposición hacen la parte pasiva que es si hay que salir de una ambulancia o hay que hacer un traslado y o hacer algún otro tipo de asistencia mientras se está atendiendo un accidentado. Para nosotros es todo un esfuerzo, para nosotros muchas veces es un gran dolor de cabeza cuando tenemos el faltante de alguna activa y tenemos que andar tapándolo con pasivas de horas, si eso es verdad, eso es una deuda que tenemos y que nos va a costar mucho superarlo porque no hay especialistas. A ver, la realidad de la medicina hoy es el faltante de pediatra, el faltante de médico de terapia, el faltante de algunas especialidades específicas. Eso lo quería comentar, quería dejarlo y decir que hemos avanzado, justamente ustedes vieron lo que se fue avanzando con todo lo que es pediatría. En este punto quiero hacer un hincapié porque justamente yo ayer tuve una reunión con los que son los directivos del Consejo de Dirección del Hospital Garrahan con el cual hemos charlado con algunos de ellos y un equipo que vamos a implementar a partir del año que viene que es el consultorio virtual, el consultorio pediátrico virtual con el Garrahan, lo cual eso es... Cuando lo vean se van a quedar realmente encantados porque yo ayer me quedé encantado con lo que vi, con la visita guiada que hicimos y con la pronta firma del convenio del Hospital de Salto que va a ser un gran avance para los mismos médicos que están dentro de la guardia. Eso lo quería tirar porque en realidad ayer cuando fuimos, uno cuando va a una reunión de esas, más al Garrahan que es un monstruo, entrás y te sentás ahí, empezás a escuchar a la gente como te habla y te trata de igual a igual, realmente te hace sentir de otra manera, viste, vos venís mucho más conforme. Entonces, bueno, ahí está dando un convenio que eso ya lo pasa por la mano de la gestión en la cual uno se corresponde y al cual uno está agradecido que es la gestión de Alessandro. Por otro lado, quería seguir diciendo que se recuperó el espacio de pediatría, se creó un job room para la emergencia, se hizo la incorporación de equipamientos para el servicio de guardia con la colaboración de diferentes empresas de Salto, esto es importante decirlo, firmas de Salto se acercaron viendo cuáles eran las intenciones, las buenas intenciones que teníamos con la guardia y fueron aportando desde dinero a material, nosotros siempre pedimos que se nos aporte el material que necesitamos, un monitor, por ejemplo, un monitor, uno de los últimos que yo ahora, en estos días hemos comprado dos bombas de infusión, se ha comprado un respirador de la mano de la gestión municipal, hay dos más que vienen por un crédito, cosas que van a ir llegando y que por ahí ustedes se van a sorprender que parecen pequeñeces, pero en realidad lo necesitamos, también por parte de la cooperadora a la incorporación de otros materiales para la guardia y lo último creo que es una bomba de infusión y un monitor fetal que se necesita para el servicio de obstetricia. El acomodamiento de las dependencias de la guardia en general con la colaboración de obviamente el personal hospitalario y una vez que teníamos un instrumental o los instrumentos necesarios en lo que es edilicio, pasamos a armar el equipo de trabajo que es un coordinador de la emergencia en la guardia, un coordinador de pediatría, un coordinador de lo que es la enfermería de la guardia, a nosotros nos pareció que la enfermería de la guardia tiene que trabajar como una entidad funcional o una unidad funcional y es por eso que Diego nos está acompañando en esta función, por eso es que en la coordinación de emergencia nos está acompañando el doctor Eduardo Frey y la doctora Sonia Sartor en lo que es el armado de lo que sería un poco la pediatría y casualidad fuimos descubriendo que, y esto lo tiro como novedad, que la doctora lo está haciendo también, es un consultorio de charlas, un consultorio de charlas, se podemos llamar de alguna manera, con aquellos adolescentes que se quieran acercar los días jueves, eso ya lo está armando ya para el año que viene, que es una charla que va dirigida a los adolescentes libremente, en la cual se tocan normalmente temas que son muy candentes para la sociedad, como es los tóxicos, los intentos de suicidio, creo que esas cosas están muy bien desempeñadas y desarrolladas en lo que es la comunidad nuestra. Bueno, eso es un poco lo que vamos avanzando en este interin, de 2017 hacia 2018. Después, lo otro que quería comentar es que el servicio de enfermería, de alguna manera lo hemos ido coordinando, al poner coordinador en diferentes áreas, estamos ahora avanzando, o vamos a avanzar en lo que va a ser el año que viene, con un formado todo nuevo y hemos logrado que la región sanitaria, de la mano de Peñalosa, el doctor Peñalosa y la doctora Torrigino, nos permitan formar enfermeros o recapacitar enfermeros de UTI, enfermeros de Oncología, dado que nos parece que es necesario para nuestro hospital y vamos el año que viene a hacer este curso nuevamente, o esta formación con otro personal más que quieran incorporándose, en la cual nosotros aportamos muchas veces el traslado y la región, con el convenio que hemos hecho con la región sanitaria, o sea, el hospital con el convenio con la región, nos permite trasladar a esta gente y que se forme un hospital como es el de Pergamino. Creo que eso también es muy bueno para nosotros porque nos va capacitando en eso.